hermanos un saludo para todos miren vamos a rezar los cien requins en latín decir que cuando oramos en latín hermanos la oración es más fuerte más eficaz una razón porque latín es el idioma oficial de la iglesia católica bien in nomine Patris et Filii, Espíritu Santi, Amen Pater Noster, qui es in Cieli, santificetur nomen tun ad denian regnion tun, fiat voluntas Tuas sicut in Cielo et in Terra Pano Nostrum, quotidiano, dandone sodi et imiti novis de vita nostra sicut et nos imitimus de vitoribus nostris et ne nos inducas intentas sionen, sed libra nos amalo, Amen Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum benedicta Tui mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, Amen Gloria Patri et Filio, Espíritu y Santo sicutera a tim principio e nunca en semper et in secula seculorum, Amen Re qui en eternam dona eis Domine et luz perpetua luce at eis requiescat in pace, Amen et fideli unanime per misericordia en Dei requiescat in pace, Amen re qui en eternam dona eis Domine et luz perpetua luce at eis requiescat in pace, Amen et fideli unanime per misericordia en Dei requiescat in pace, Amen re qui en eternam dona eis Domine et luz perpetua luce at eis requiescat in pace, Amen et fideli unanime per misericordia en Dei requiescat in pace, Amen re qui en eternam dona eis Domine et luz perpetua luce at eis requiescat in pace, Amen Et sideri unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et sideri unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amén. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luchet eis, requiescat in pace. Amén. Et fidelio unánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amén. Re quien eterna dona es domine, et luz perpetua luce et es, requiescat in pace, amen Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen Re quien eterna dona es domine, et luz perpetua luce et es, requiescat in pace, amen Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen Re quien eterna dona es domine, et luz perpetua luce et es, requiescat in pace, amen Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen Gloria Patri, et Filio, Espíritu y Santo, sicutera tin principio e nunca en semper Et in secula seculorum, amen Estos requiescat in pace, los estamos rezando primero por los difuntos que les debemos oración De tantos modos, familias, amigos, conocidos Por los difuntos que esperan nuestra oración Por los difuntos que nos hemos comprometido a orar por ellos Por los difuntos más olvidados Por los difuntos que mueren sin oración Por los difuntos más necesitados de la misericordia de Dios de tantos, de tantos modos Y por las almas que están siendo juzgadas por Dios en estos momentos Por su eterno descanso Pedimos pues por nuestros hermanos difuntos Requien eterna en dona eis domine Et luz perpetua luce a teis Requiescat in pace, amen Et fidele unanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, amen Requien eterna en dona eis domine Et luz perpetua luce a teis Requiescat in pace, amen Et fidele unanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, amen Requien eterna en dona eis domine Et luz perpetua luce a teis Requiescat in pace, amen Et fidele unanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, amen Requien eterna en dona eis domine Et luz perpetua luce a teis Requiescat in pace, amen Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Teis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Teis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Gloria Patri, et Filio, Espíritu y Santo, Sicutera in principio enunque en semper, et in saecula saeculorum, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et dus perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et dus perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et dus perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Re quien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Teis. Requiescat in pace. Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Re quien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Teis. Requiescat in pace. Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. El fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Gloria Patri, et Filio, Espíritu y Santo, sicuterat in principio, en nunca en semper, et in secula, seculorum, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Glorie eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Gloria Patri, et Filio, Espiritu, y Santo, sicut erat in principio e nunca en semper, et in secular secularum, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona, eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. et in secula seculorum, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et sideni unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et sideni unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et sideni unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Gloria Patri et Filio Espiritu y Santo, sicut erat in principio e nunca en sempre, et requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Amén. In nomine patria et fidelis, et fidelis, et fidelis, et fidelis, et fidelis, amen. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos a rezar, este, ahora sí que ya desde la grabación, ¿verdad? Estos requien que, vamos, tienen una eficacia especial por ser en latín, en fin. Este, solo decirles, solo decirles, hermanos, decirles que no dejen de pasar, de favor, no dejen de pasar este video para que más gente aprenda a rezar los requien en latín, ¿de acuerdo? Les agradezco desde mano, ya que la oración en latín, dijimos, tiene una fuerza especial, una eficacia especial, un valor especial para nuestros hermanos difuntos, porque latín es el idioma oficial de la iglesia católica, ¿de acuerdo? Bien, quedamos, hermanos, un saludo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias.